RCC Noticias, de última hora. También se brindó acceso a la identidad a través del Registro Civil de las Personas y el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional. Durante la actividad se brindó asesoría legal e información sobre los derechos de la niñez a través de la CODEMI. Se socializó la Política Nacional de Cuidados por parte del Ministerio de la Mujer y se brindó asesoramiento en temas de prevención de consumo de drogas ilícitas por parte del Centro Ambulatorio José Bonomi. Desde el año 2020, Villeta es uno de los territorios demostrativos del modelo de gestión del Sistema de Protección Social VAMOS, en el marco del cual se busca mejorar la oferta de servicios públicos a través de la articulación y coordinación de acciones interinstitucionales. Es importante resaltar que mediante estas actividades la población recibe orientación sobre sus derechos, accede a documentos de identidad, servicios de salud y tiene la oportunidad de conocer más sobre los diferentes programas de protección a la niñez, la adolescencia, adultos mayores y otros más. Villeta es una ciudad ubicada en el departamento central a orillas del río Paraguay. Es considerada la ciudad industrial y portuaria del país. Localizada a 28 kilómetros al sur de Asunción y conectada por la ruta Paraguay 19 con Villa Oliva, Alberdi, Villa Franca y Pilar, ciudades con quienes implementa la iniciativa Corredor del Río.